Saludos, soy Lorena Chávez, Directora Nacional del Mecanismo de Promoción y Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo. Atendemos a los seres humanos que vienen a la Defensoría del Pueblo con empatía, respeto y sin cuestionar los hechos que presentan como una vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes, activando la escucha activa para determinar cuál es la mejor vía de intervención en cada caso. Para eso, realizamos preguntas estratégicas para determinar con la mayor precisión posible los hechos que nos son puestos en conocimiento, no creamos falsas expectativas. Evitamos la revictimización con intervenciones respetuosas, así evitamos que las personas denunciantes vuelvan a sentir el malestar o dolor que pudo haber provocado la situación que les afecta. Nos dirigimos a las autoridades de forma clara y concreta, exponiendo el caso y sus circunstancias, de modo que no sea necesario tomar otras versiones o declaraciones que revictimicen y que a la vez se tenga una clara noción de lo que se solicita. Un ejemplo de esto es de emisión de una medida de protección. Entre las competencias que tenemos como mecanismo está el patrocinar de oficio a petición de parte las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son mecanismos de carácter judicial para la protección de todos los derechos humanos y expresión del ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a la que se recurre cuando las garantías primarias de los derechos descritos no son eficaces ni efectivas. Un ejemplo, interpusimos una medida cautelar por el inicio de clases presenciales en época de pandemia, cuando los maestros, padres de familia, transportistas no estaban vacunados, peor aún los niños, niñas y adolescentes. De igual manera, se realiza el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por jueces de instancia como por parte de la Corte Constitucional. Un ejemplo es el caso Satia o la inconstitucionalidad de la preferencia materna para la tenencia. Otro tema que trabajamos es el emitir medidas de cumplimiento obligatorio en materia de protección de los derechos. El artículo 6, literal B de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, establece la competencia de emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, con especial énfasis en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social, debiendo solicitar el juzgamiento y la sanción ante la autoridad competente por sus incumplimientos. Un ejemplo de esto es la medida de cumplimiento obligatorio que emitimos al Ministerio de Salud Pública por la falta de vacunas en todo el país para niños, niñas y adolescentes. Otro tema que trabajamos es el emitir alertas, dictámenes, pronunciamientos, recomendaciones, informes, exhortos, frente a las diversas situaciones que viven niñas, niños y adolescentes. El mecanismo ha realizado alertas, pronunciamientos, exhortos, frente a esta situación de violencia que viven cotidianamente este grupo de atención prioritaria. Víctimas directos e indirectos de la violencia. Otro punto que hacemos es realizar investigaciones defensoriales frente a situaciones reiteradas donde hay evidencias de violación de derechos. En este caso se abren investigaciones defensoriales, lo que llevará a tomar decisiones frente al tema. Un ejemplo de esto estamos realizando ahora una investigación defensorial de víctimas de abuso sexual en el ámbito institucional. Otro tema que trabajamos cotidianamente es diseñar e implementar programas de sensibilización, formación y educación en derechos humanos. Elaboramos también estrategias, directrices y lineamientos nacionales y locales para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes con visión de sustentabilidad social, democrática, normativa y operativa para el trabajo cotidiano de las delegaciones. Un ejemplo de este año es la directriz para la no revictimización de niñas, niños y adolescentes. Otra directriz para la no utilización de la imagen de niños, niñas y adolescentes en medios de comunicación. Realizamos también la vigilancia del debido proceso en el ámbito administrativo y judicial, con la finalidad de que se respete el debido proceso en beneficio del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en casos generalizados. Dentro de los trámites defensoriales propios, contamos con la gestión oficiosa que nos permite solucionar de manera rápida y eficaz la afectación de un derecho. Hacemos incidencia en política pública. Si entendemos a las políticas sociales como acuerdos colectivos entre ustedes y nosotros, sobre propuestas estratégicas que ordenan las acciones de todos los sectores sociales hacia el cumplimiento de objetivos comunes, podemos trabajar propuestas claras de intervención que mejore la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de esto, se pidió al MIES de atención a hijos de personas privadas de la libertad, fuera y dentro de los centros. Este es el momento en que trabajamos cada uno de nosotros y así lo hacemos con el compromiso por cada niño, niña y adolescente de este país. Mil gracias.